¿Cómo se puede ser genio? ¿Cómo puedo decir esto? Hay que estudiar ejemplos, pero se logra de una manera. Estando a la vanguardia del campo de interés, es como un requisito. Hay que saber que existen problemas avanzados. ¿Cómo se llega a la vanguardia en un campo para conocer dichos problemas avanzados? Hay que aprender cuanto más se pueda al respecto, típicamente en las universidades, pero la práctica privada y pública también lo indica. Ahora la Internet puede ser muy buena gente asistente, pero se debe sospechar de la información. Lo mejor es investigar uno mismo desde el origen. ¿Pero qué produce la creatividad necesaria para dar el salto al otro lado de la vanguardia? Principalmente el gran interés intelectual, la curiosidad que se tenga en el campo de acción, y eso se logra al saber que uno puede cambiar o mejorar lo que existe. La motivación la genera el gusto por hacer tales trabajos. Esencialmente, la fórmula es trabajar en aquello a lo cual el cerebro regresa repetida y permanentemente a trabajar por su propia cuenta. Es jugar en el trabajo o jugar trabajando. Esto es enfocamiento mental natural. Es como una obsesión mental pero positiva, constructivamente. La mente siempre regresa a meditar e idear al mismo tema o campo, naturalmente, sin presión externa de nada ni nadie, excepto el gusto por dicho reto mental propio. Es posible descubrir dicho enfoque natural cuando uno no tiene presión de hacer algo, al usar el tiempo libre en acciones o actividades que manifiesten dicho gusto por la acción en el campo de interés. En la sociedad moderna puede dar signos de aparecer al final del último día de trabajo formal de la semana, es decir, el viernes o el sábado, el día más lejano al primer día de trabajo de la siguiente semana, cuando la mente actúa por su propio placer. Pero la actividad debe ser algo creativo, no inactivo, donde la mente pueda realizar cosas nunca antes vistas. Lo artístico es el preámbulo para esto, pero el término artístico solo se refiere a la capacidad de innovación por imaginación, de cosas más evolucionadas respecto a lo conocido. Eso es arte, creación por imaginación, no refiriéndose a la calidad de la técnica o a la belleza estética de la creación, lo cual es necesario al final del proceso para vender copias de la creación en forma de productos. Luego es necesario cultivar dicho campo de acción creativa al máximo. Hay que aprender lo universalmente conocido relacionado con el campo hasta dicho momento, y esto implica llegar a la vanguardia. La educación bien administrada y dirigida es un requisito casi obligatorio para no perder demasiado tiempo divagando en otros campos por mucho tiempo. Sí puede ser recomendable aprender de otros campos con el fin de educar y entrenar la mente, a integrar conceptos de otros campos que al final de cuentas resultan en una especie de metodología para integrar ideas y así resultar en la creación de algo nuevo que se puede basar en conceptos anteriores separados entre sí. Las analogías y los paralelismos pueden inducir creatividad en forma de chispazos de ingenio. La observación de problemas y el trabajo práctico son requisitos para la formulación de preguntas respecto a cómo se mejora la solución de dichos problemas. Si la causa de un problema se descubre por observación o por intuición al observar y manipular el problema, pues ya se tiene la mitad de la solución. La otra mitad es imaginar formas de resolver, y puede haber más de una seguramente. De ahí es necesario evaluar mediante el análisis a grosso modo las alternativas como se hacen en diseño o en una lluvia de ideas, y luego más detalladamente. Se supone que la educación formal o informal y la experiencia son armas poderosas para analizar e imaginar soluciones a problemas, pero hay casos que eso sale algo sobrando, como algunos inventores en el pasado lo han experimentado. A ellos les han llamado genios porque tienen la intuición muy desarrollada, pero yo sostengo la hipótesis de que se puede llegar a la genialidad por medio del ejercicio. La intuición descansa en la experiencia y algunos requieren poco para entender la experiencia, de acuerdo en el interés que tengan sobre el asunto. Está demostrado por la historia que se necesita algo así como unas 10.000 horas de práctica en una actividad de interés y se requiere de mucho amor por la ocupación para llegar al nivel de un Mozart, de un Leonardo, de un Michael Jordan, de un Lionel Messi, etc. Pero cómo dedicar tanto tiempo a practicar, cómo aguantar las demandas del entrenamiento solo con amor, mucho amor a dicha actividad para tener la disciplina necesaria y eso se consigue si uno está inmerso en la actividad en la cual uno tiene un talento como requisito mínimo. Es como un sacrificio, pero no es en vano, al contrario, es la vía para llegar al máximo, a la excelencia, a donde no hay competencia, pues pocos tendrían la combinación de factores necesaria para el éxito personal. Así, lo mejor es descubrir el talento personal y eso ya es prueba de potencial. Luego hay que cultivarse y entrenar hasta llegar al óptimo, al éxito, al nivel genio. ¿Qué prefieres? Dedicar tu vida a trabajar en algo que te disgusta y aburrirte por toda la vida o andar saltando de aquí para allá en trabajos que no son tus predilectos, recibiendo salarios ridículos o dedicarte a desarrollar tu mejor talento y llegar al éxito, no sólo financiero por la alta paga que recibirás como genio en tu campo, sino en la felicidad que te vas a ganar dedicando tu mejor energía a lo que más te llena, el alma. La felicidad tiene componentes externas e internas. Las externas son como un premio y son menores en proporción con las internas y hasta dependen de las internas. Las componentes externas son, por ejemplo, una pareja que te ame tanto como lo quieras o como tener el dinero suficiente para comprar lo que uno quiere, pero la componente interna depende sólo de uno y éstas atraen las externas. Al dedicarte a tus mejores talentos, eso te hace feliz, sin necesidad de drogas o estimulantes externos. La dopamina lo hace a uno feliz, pero la dopamina se produce naturalmente en el cuerpo propio al ejercitarse por cierto tiempo y al recibir emociones positivas, como el tener éxito honesto. Como ya eres feliz por tus logros personales, se te nota y por eso te haces atractivo a los demás y aún mejor al otro sexo. De ahí te pueden sobrar ofertas y propuestas, pues se te nota que eres feliz y exitoso. Así, tu trabajo te hace feliz, máximo cuando los productos de tu trabajo le facilitan y ayudan el desarrollo de los demás y hasta te pagan por tener y gozar de los productos de tu trabajo. Eso te da riqueza honesta y poder honesto, no fácil y fraudulento como muchos rufianes lo hacen. Así no se necesitan agentes externos como alcohol, ni drogas, ni sexo, ni nada parecido para sentirte lo mejor que se puede. La felicidad proviene originalmente de lo que hacemos con nuestra propia persona. Las habilidades personales como el ser un emprendedor resultan recomendables para poder ser uno mismo el que lleve al mercado lo creado y así obtener las mejores ventajas económicas. Estos métodos han estado escondidos por los que saben al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues para tener control y poder sobre los dependientes. Nuestros políticos actúan como si estuvieran en sociedad económica o de naturaleza similar con los extranjeros para tener más poder sobre la población regular. La gente en general y principalmente las clases medias y ricas adoran los productos extranjeros por aquellos que dichos productos son de alta calidad cuando ya todo viene de China y les eleva el estatus pero también porque muchos de ellos descienden del poder ancestral y se ha convertido en tradición. Por eso ya debemos olvidarnos del malinchismo pues nos ha caracterizado desde corto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!